Estamos de regreso en Cultura Radio por Ritmo 96, señor Erick Espinal. Señores, mi sobrinito le dio una tabanada a un carajito que lo acostó. ¿Qué? Ay, Dios mío. Le dio una tabanada a un carajito que lo acostó y el sobrinito mío no llega bien ni a cinco años, para ponerte una idea. Pero el muchachito es fuerte, entonces el grandecito también, tú sabes, salió de la familia, es grande. La vaina es que el sobrinito mío no coge esa, porque realmente el muchachito es muy seguro, sí, él es muy seguro de sí mismo. El chamaquito en verdad se comporta bacano y en la casa nosotros, el novio a nosotros, y él quiere ser como uno. La vuelta es que eso me acordó a mí. ¿Por qué carajo o por qué razón tú te metiste en problemas en la escuela? Yo recuerdo una vez que yo rompí un inodoro. ¿Por qué rompí el inodoro? No pregunten. Hicimos un acto de vandalismo, le entramos a mandarriazo al inodoro. Yo de verdad era, yo siempre fui una niña, una estudiante muy aplicada. Yo también considero que yo fui buena estudiante. O sea, me expulsaron de una escuela, pero... ¿Por qué te expulsaron? Porque metí un papel en un ventilador. Pero la segunda escuela que entré era una escuela de delincuentes. Entonces, yo era una niña buena en ese momento. O sea, tú eras buena dentro de todos los delincuentes. Yo me podía lanzar al tercer piso con todos los pupitres. Y los pupitres le dicen aquí también. Y a ellos me iban a encontrar buena porque en esa escuela venía la escuela de dos cuadras más allá y nos entraba piedra soja a nuestra escuela. Tiraban bombas en la escuela. Las crimógenas para que se dispersaran los problemas. Las papeleras las perendían en fuego. Los baños, los inodoro, les tiraban bombas y los explotaban. O sea, era una locura. ¿Pero por qué? Porque era una escuela de delincuentes. Todas las personas que expulsan de todas las escuelas la mandaban a esa escuela. ¿Y cómo tú caíste ahí, mi amor? Me expulsaron de una escuela y nadie me quiso acertar. Ya. ¡Ay, Dios mío! Eso siempre aquí son los colegios cristianos. No. No, los colegios cristianos no hacen. Los colegios chiquitos que nadie sabe. Aquí había uno que se llamaba los embajadores. ¿Cómo era? No los embajadores. Que estaba ahí en la misma... Lincoln era que estaba así. Que estaba como al final, casi llegando el dominico americano. Que ahí le agarraban a todo el mundo. Tú estás hablando del punto de vista poppe. En los barrios, mi amor. En la República Dominicana no burbujística. Nosotros o nos metían en un liceo, o nos metían, tanto en una última oportunidad. Claro. Una última oportunidad nos metían en un colegio cristiano. Porque entendían que ahí no van a poner régimen. No, pero ajá. Y ahí era que se armaban los embajadores. No, no, mentira. ¿Cómo en un colegio cristiano iba a pasar eso, Erick? Mi amor. Mi amor, yo estudié en un colegio cristiano. Erick Espinel, óyeme algo. Que tu realidad y la mía sean diferentes no les quita el crédito a la mía. Entonces, deja de decir, eso fue por todo el público. Yo no se lo quité. O sea, yo simplemente dije, por eso dije, desde el punto de vista, no poppe. Hablé y lo separé cuando dije, desde el punto de vista. Porque en los poppe's, efectivamente, no es la escuela cristiana que le mandan a los que están votados. Es una escuelita que siempre hay como chiquitica. Senderos se llamaba. Senderos en la Lincoln. Era sendero. Donde yo me gradué también. Era una canasta de expulsados y quemados. Que en Montessori. Donde más, escuela nueva. No sé si alguien llegó a escuchar de escuela nueva. No. No. Escuela nueva también. Me quedó de aquel lado. Ah, ya. Ok. Mira, a mí nunca me expulsaron. Yo soy una niña de, ¿cómo se dice? De cuadro de honor siempre, forever and ever. Yo también. Me gradué con honores. El honor más alto. La calificación más alta. Yo no sé lo que es eso. Nunca me porté mal. Nunca. O sea, siempre era la niña bonita y preferida de la directora. O sea, yo siempre fui buen estudiante. Yo nunca tuve problemas. De hecho, yo incluso estudié en la universidad con becas por mis calificaciones. Y Cris. Cris también fue súper buen estudiante. Cris fue lo único que era vago. No le gustaba escribir. Pero Cris fue el simple. No. Pero Cris fue el simple. Pero Cris fue el simple. No. Cris fue la vida entera sin un género. Lo único que Cris fue la ha sido malo en lo que yo me di bueno, que fue matemática. Cris fue la mala en matemática. Pero después, en todo lo demás, Cris fue rompía en la escuela. O sea, hay que dejarse de vaina. Pero, lamentablemente, donde nosotros no cuadrábamos, era en la conducta. Porque entonces Cris fue el peleaba. ¿Y tú? Yo era fresco. Y molestaba. Y me gustaba mucho pasillar. Yo rompía los exámenes, sí. Pero tú sabes la cantidad de profesores que me sacaron el semestre completo. Y la mamá me permitían a mí y yo ir a coger el examen. ¿Por qué tú molestabas mucho? Porque yo molestaba mucho. Dime una historia así épica tuya. Félix, en San Pedro de Macoré. ¿Qué hiciste? Me sacó, o sea, a mitad del semestre, él me sacó. Y él dijo que él no daba clases mientras yo estuviera ahí. Ay, ya me acordé. Ay, pobrecito. Que él no daba clases mientras yo estuviera ahí. Y no te mandaba. Yo tenía la vida imposible ese pobre profesor. Yo jodí a Pile, entonces yo agarré. Normal, ¿qué sé yo? Que cuando vio el examen, adivine quién pasó el examen con 25. Y de qué era el examen de matemática. Lo siento mucho, profesor. Yo también fui buena estudiante y también por eso creo que también eso pesaba un poquito la conducta más que todo lo que pasaba en mi escuela. Pero mi escuela era fácil ser buena estudiante porque mi promoción eran 300 que nos graduamos. Imagínense la cantidad de alumnos que eran 5 años y había 280 y pico por cada año. Y yo fui la tercera de mi promoción. Allá la nota llega hasta 20 y yo tenía 19, 90 y algo. Los 5 años que estudié. Wow. Van a abrir, cuéntanos de ti. Dinos la verdad. Si yo digo la verdad, me van a tumbar a muchos años. Aquí hay gente que ve que tú eras malo en la escuela. Sí. ¿Estudiando? Sí. No, jamás. Pero tú eras malo de que tú peleabas. No, yo llegué a paso. Cuente. La vez en que yo tuve problemas, ¿no fue? O sea, una historia épica. Sí, de acuerdo. Bueno, tuve problemas. Pero dilo ya el pasado pasado. Tuve problemas porque masturbó a una muchacha en plena clase. ¡El mejor! Eso era normal. Yo nunca me agarraron. Yo sí. Mira, yo me sentaba en la esquina. Eso. Ah, era mí que me regaba. No, Manahori, no. Una vez me pararon a exponer. Yo me paré con las dos manos en los bolsillos. Por libra. Yo me acuerdo de la clase de biología, segundo bachillerato. Entonces yo sentado. Y estamos atrás. Hicimos un grupito. Y estamos ahí. Y yo, ¿qué? Una muchachora que está bregando. Nosotros tenemos la mochila. Y la profesora como que ve el movimiento. Y dice, Eri, párese a explicar este tema. Que yo sé que usted es brillante. Usted lo va a explicar bien. Y yo la miro al profe. Y yo la voy al profe. Y me dice ella, que no. Digo, yo está bien, profe. Yo voy. Y me paro yo así. Mira. Que no puede ni caminar. ¿Qué? Y voy yo. No. No. Mira, ¿y qué le pasa a los pantalones? Y yo, no, mira. Lo que pasa es que la correa no me está apretando bien. Entonces yo me la arreglé ahí. Tengo que tener la pantalona aquí arriba. Por eso mismo. Y la profesora explotar de la risa. Porque la profesora. Ella se le ha llevado. Ella sabía. Ella sabía. Lo que estaba haciendo. No, Dios mío, Manori. ¿Por qué? ¿Te explico o no te explico? Yo nunca complace a nadie en el salón de clases. Claro que no. Qué asquito. Además, todo lo del curso de uno son unos charlis siempre. No, 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 no. No, 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 no. Y de masilla. Oye, otro problema. Qué asco. Oye, otro problema. Pues yo tuve varios, espérate. A uno lo dejaban limpiando. Antes era por número. Pero uno al tres, del cuatro al seis, era así. Entonces me tocó con una compañera. Porque había un gustazo ahí. Y había unos armarios en las escuelas que eran como de hierro pegados en la pared. Eran grandes. Como casilleros. Como casilleros. Así, mimito. Y ahí ponían el cobo y la vaina. Entonces yo estábamos solos. Quitaba el armario. Se metieron en el armario al lado del suave. Se metieron en el armario, exacto. Con el olorcito. Entonces el concer, dije, pero tienen mucho rato. Están muchos chamaquitos limpiando ahí. Y después llegaron. Porque el armario estaba solado. ¡Uy! ¡Atención! No voy a decir, no, pero hay problema. Espérate, el otro fue. Con ese olor a suave en ese armario. Cuando yo estaba en el primero de chillerato, entró una muchachita nueva, Stephanie. Estefany. Pero ¿por qué? Tú tienes que dar nombres. Porque los sueños cocos más están con ellos, ¿tú saben quiénes son? Estefany, la nueva. Que vio por la pollera. Estefany. Estefany estaba buenísima. Hiciera la pampara. Todavía. Entonces, ella. Yo siempre he sido como friendly de la mujer. Y la vaina. ¡Furalita! Entonces, ella quería cherchar conmigo y la vaina. Y yo por ten cherchar con Estefany, se me quedan cuatro materias. Y mi mamá y mamá me dijeron. ¿Se le quedaron a Estefany también? No, porque Estefany era sobrina de una profesora. Ella iba a ver que... Oye, yo no sabía esa vaina. Ella es la man de Estados Unidos porque no la aguantaban allá. Entonces, ella vino para acá, hizo su lío. Y yo me metí en el bollo porque era estangolón. ¡Está buena, Estefany! Se me quedan cuatro. A mí no se me quedó materias, me quedaron cuatro. Entonces, me jalaba y dijo, ¡Fural, no hay que lo que contigo! Tranquilo, ¿qué fue que es? Si se te queda la próxima, te sacamos de la escuela. Tuve que soltar Estefany en banda. Y el otro pleito fue un tercero. Que yo tenía muerto con una chamaquita. Entonces, había un chamaquito que como que... Seguirá a pasar de freco. Y uno, pero iba en Superman. El chamaquito como que le empujó para una fila y una vaina. Y yo agarré de un traje y yo... ¡Pla! Y ahí... ¡Pular, pular! Yo brillé ese día. Al otro día, yo era el malo de él. Un mastodonte. Atención, Miguel. Un mastodonte. Y me dio un solo trompón en la nariz y el sangre río. Y hasta ahí yo seguí siendo Superman. Entonces, yo tuve esos cuatro problemitas en la escuela. Problemita, oye. Tenemos una llamadita. ¡Helo, buenas! Buenas. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? Cuente. Estamos hablando de los problemas de la escuela. No repite, cariño, que tapaste el teléfono. ¿Cómo fue? Estamos hablando de los problemas de la escuela. Sí, señor. Así es. Yo un día... Yo estudié de noche. En el bachiller. Y yo un día... Yo soy más guapo, porque yo sí siempre tenía más iniciativa y de todo. Hay un pana mío que lleva un tirapodo. Es un tirapodo. Es un triangulito que suena más duro que el diablo. Y yo veo que están en par. Así que para tirar lo que sí o qué va. Y yo cojo mi tirapodo. Y yo ven, pasa. Prendro. Y ahí cuando todo el mundo salió, eso sonó. Ya que sabe el judiero, la vaina. Yo me voy para mi casa. Es que el matiguerrón, que yo sí. Es el terrorista. Al otro día van a buscarme el curso. Te dije, mira tú, que si yo que te llama el director. Yo, ¿por qué está pasando aquí? Cuando yo, el director me jala. Mira que es usted eso. ¿Qué mujer embarazada de todo? Y tuvieron a punto de votarme. Y no me votaron, porque había uno de los directores. Que era sargento. Era así yo, un militar, una vaina. Y yo le dije que yo era bolseador y vaina. Que me puse y me chancé por eso. Pero mira. Casi que te quedas botado de la casa y calienta en tu casa. Botado del colegio, perdón, y calienta en tu casa. Yo tengo que decir que no entiendo. Adonis, cuente. Los problemas de mi colegio fueron más en general. Porque en mi curso éramos muy unidos. En mi curso nos pusimos para los profesores. Cuando queríamos molestar a un profesor y estaba dando clases. Empezábamos todos a hacer mmmmm. No. Y el profesor se volteaba y todo el mundo se quedaba al mismo tiempo. O sea, mi curso daba tanta, 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 tanta carpeta. Que a nosotros no nos sacaron a un paseo, a un bachillerato entero. Se iba el colegio entero y el curso mío se quedaba. Wow. Por bueno. Hello, buenas. Hello, buenas. Buenas. Hello, buenas. Buenas noches. Sí. Sí. Están haciendo los problemas de la guerra. Sí, señor. Ah. Bueno, mira. Yo tuve varios problemas. Porque cuando yo estaba como en cuarto. Yo tuve en el colegio que éramos dos varones y dieciocho hermanos. Ay, Cristo. Sabroso como Cristo. Sabroso. Porque el otro era medio bolso. Bueno, no. Bolte entero. Entonces uno fue morenito, bacanito. Medio movido. A la hora de recreo yo tenía que elegir con quién yo me iba a comer una galletica Oreo de boca a boca. Y eso era yo que elegía. Cristo, padre. Después de que te dieron una hermana cosa. Como tu colegio no era muy grande, que era como de veinte y pico de culto nada más. Siempre se me daba un pulmullo hasta que la directora se dio cuenta. A tú sabes. Te agarraron comiéndote la galletica. Un lano de tal. ¿Usted quiere seguir comiendo Oreo? Sí. Y me mandó para mi casa como veinte y un día por estar comiendo Oreo. Ay. Veinte y un día. Como debe de ser. Gracias. Claro, porque ahorita se pegó una enfermedad, una broma. Claro. Señores, esa historia, guárdela. Recuérdela. No la reviva, obviamente, ¿verdad? Y siga en sintonía. No tendrás tanta suerte. En cultura. Qué aburrida fue tu escuela, Lili. No, realmente nosotros tuvimos, en segundo de bachillerato, dividieron el grupo y armaron un segundo C. Y entonces, en el segundo C estaban los peores en calificación de los dos cursos A y B. Y las mejores y los mejores del A y el B. No, ellos sacaron lo peor de los dos cursos y lo mejor de los dos cursos y los juntaron en el C. Para que lo que quedaran nosotros dos eran medios, ¿verdad? Y en el C quedaran los buenos, que de que iban a jalar a los malos. No, ni uno ni otro, porque los buenos simplemente no nos metíamos, ese no era nuestro estilo. Y entonces los malos trancaron una vez el curso y había que dar un código. Y a la directora se le pidió el código para entrar al curso. Diga la clave. Y la directora nunca lo dijo y nadie entró ese día al curso. Ay, me acordé de uno. No, ya, dale, dile, rápido. Le eché coquí al candado de la escuela para no entrar a la escuela. ¡Wow! Eso fue que la cambiaron. Ah, pero que tú no eres buena ni con sopita. Siga en sintonía en Cultura Radio por Ritmo 96. Venimos ahora. No, ya, dale,uju. No, ya, dale,uju. No, ya, dale, PUBG.